Si ayer la lectura nos invitaban a transparentar nuestra vida y sacarla a la luz, ahora lo mismo se nos pide, más bien en un tono de envío y de misión. Jesús nos ruega que nos unamos a su proyecto y nos regala el poder de expulsar demonios y curar de toda dolencia. ¿Qué dicha más grande de recibir este encargo? Pero claro, son muchos los que se apasionan, son muchos los que quizá en algún momento han sentido ese llamado, pero no lo han cumplido. Por eso dice el Evangelio, la cosecha es mucha, hay mucho que hacer, pero son pocos los cegadores, pocos son los que de verdad le ponen alma, vida y corazón al proyecto de Dios. No es que el reino de Dios tiene que llegar, ya está aquí, ya está presente. Y lo único que nos pide el Señor es que seamos la voz de los simbos, que seamos los ojos de los que no pueden ver, que seamos los oídos de los que no quieren escuchar, y sobre todo que seamos los pies de aquellos que no pueden caminar. Ahí está el estilo de vida del Maestro. Y si Él lo ha hecho, pues nosotros también estamos invitados siempre a optar en el servicio de los demás. La vida, cuando le da sentido, automáticamente se pone en marcha. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe y nos guarde siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.